La furia descomunal del huracán Iota hizo añicos a la isla colombiana de Providencia, un paraíso caribeño destruido en su totalidad y en el que sus habitantes tachan de milagro el haber sobrevivido. El huracán de categoría 5, que azotó sin piedad el pasado 16 de noviembre en la madrugada, no dejó en pie ninguna casa en la isla. Este 21 de noviembre los isleños siguen recogiendo los escombros que quedaron en sus lotes y rebuscan en ellos para ver si logran rescatar al menos ropa para usar en los próximos días. Luis Antonio Howard recuerda los momentos de angustia que se vivieron durante la tormenta. Iota es el primer huracán de categoría 5 en golpear a Colombia. La magnitud del huracán en Providencia fue tal que los habitantes no entienden cómo están con vida. Así lo manifiesta Dilma Puentes, quien perdió la casa en la que vivía desde hace 37 años. Hoy duermo en una parte, mañana duermo en otra, pero estoy tratando de armar una carpa, que sea una carpa aquí para quedarme aquí, porque para dónde voy a ir yo más. Desde el pasado 15 de noviembre las autoridades evacuaron a decenas de habitantes que permanecieron en albergues mientras amainaba la tormenta. Pero aquellos que se quedaron en casa, como Ángela Contreras, tuvieron que ver cómo el huracán les quitaba todo. Yo no me podía mover, mi esposo me jalaba y yo no podía. Quedé totalmente en shock, no sabía qué hacer cuando miré que el viento levantó y la brisa, en la ráfaga de la brisa levantó la casa completa y empezó a volar, hasta tanque de gas voló hasta el otro lado. De extremo a extremo en las calles de Providencia permanecen amontonados restos de televisores, neveras, camas, comedores, motos, colchones y cualquier cantidad de bienes destruidos. El huracán dejó al menos dos muertos y un desaparecido en todo el archipiélago, pero decenas de personas resultaron con heridas leves, que se curan ellos mismos, porque Iota destruyó el único hospital de la isla.